En uso de la palabra, la diputada Brenda Liz Augustin. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo al Ministro que ha venido a acompañarnos con parte de su equipo. Gracias por hacerlo. La verdad que, indudablemente, no podría menos que coincidir con alguna de las cosas que se han dicho de que es un día de celebración, que podamos estar dando paso a la media sanción de esta ley en los próximos minutos. Creo que es un paso importante para la Argentina. No quería traer esto a colación, pero me siento en la obligación de hacerlo a partir de algunos de los comentarios que he escuchado recién. Hoy, cuando arrancamos la sesión, el diputado Negri, presidente de nuestro interbloque, hacía un homenaje a Baglini. Y refería al teorema de Baglini. La relación que tienen las propuestas de las fuerzas políticas en función del lugar en donde están situados, la cercanía al poder. Fíjense que muchos de los que están acá y que integraban este cuerpo en el periodo anterior, cuando el Senado le dio media sanción a la ley que impulsaba el senador Perotti, que aspiraba a llegar al 3% del PBI para el año 2030, se rasgaban las vestiduras en la Comisión de Ciencia y Tecnología para que este recinto la aprobara sin más. Y qué pasó cuando el diputado José Luis Ricardo asume la presidencia de esta comisión en este nuevo periodo, la primera y ninguna de las primeras iniciativas que presenta es justamente la réplica de ese proyecto del senador Perotti o algo muy parecido, buscando llegar al 3% del PBI para el año 2030. ¿Cuál fue ese proceso de negociación que se llevó adelante en la comisión? Ese proceso de acuerdo al que se mencionaba, bajarlo al 1%, a lo que el oficialismo en este momento entendía que era razonable, posible, para el momento que vivía la Argentina. Yo celebro que hayamos podido encontrar un diálogo constructivo, me hubiera gustado mucho que mientras la situación fue distinta en la Argentina, también hubiésemos tenido una oposición con vocación de construir. Y algunos podrán decir o pretender levantar la voz en el sentido de que eso no es así, pero la verdad que nos hemos encontrado en este recinto y las actas no pueden mentir acompañando y votando la gran mayoría de leyes casi por unanimidad. Dicho esto, decir que también me parece importante que el oficialismo señale con claridad cuál es el camino que buscan. Porque para que realmente la ciencia y la tecnología tenga un horizonte de largo plazo, no solamente hace falta la inversión del sector público, hace falta también la inversión del sector privado. Lo muestra cuando miramos los comparativos de los países, aquellos a los que muchas veces ponemos como ejemplo en el enorme desarrollo que han tenido en términos de calidad humana, a partir de la ciencia y la tecnología como impulso, el vector que ha impulsado, además del Estado, un Estado decidido como lo que hoy estamos haciendo acá, también ha sido de la mano del sector privado. Y ese sector privado es el que se ha visto confundido con este gobierno. Por ejemplo, cuando se detuvo la aplicación de la ley de economía del conocimiento. Por ejemplo, cuando aquellas iniciativas que tenían que ver con promover, por ejemplo, las sociedades simplificadas o el ecosistema emprendedor también se ponían en cuestión. Pensar un programa de desarrollo basado en la ciencia y tecnología obliga a que discutamos estas cosas. Luego, también la importancia de pensar el sistema de ciencia y tecnología como lo que es un sistema con distintas patas, donde el CONICET es una de ellas, pero no es sólo la única y donde tenemos que impulsar también el desarrollo, por ejemplo, de la investigación en las universidades. Algo que es absolutamente clave y que en años pasados también aumentamos significativamente la inversión. Mensaje final en los pocos segundos que me quedan. Nada de esto va a ser posible si no lo hacemos de la mano de la educación. Lo hemos visto en datos recientes cuando distintos conglomerados, por ejemplo, la Cámara Argentina del Software decía o mostraba que el 65% de los puestos de programadores habían quedado vacantes. ¿Y eso por qué ocurrió? Ocurrió justamente porque necesitamos potenciar desde el sistema educativo el desarrollo de las capacidades que tengan que ver con la programación, con la robótica, con la ciencia y la tecnología a lo largo de todo el sistema. Repensar también la formación de los trayectos educativos que permitan mirar este mundo que está cambiando y mucho más rápidamente de lo que se avizoraba. Y por último, una reflexión en el día que hoy estamos celebrando, el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, también un mensaje para el Senado. Ese Senado que tiene casi hace ya un año una media sanción que sacamos de esta Cámara por unanimidad, que era para promover el desarrollo, la inclusión de las mujeres en los organismos de ciencia y tecnología. Con esto cierro. Las mujeres representan en el sistema científico argentino el 60% de los cargos de investigación. Sin embargo, solo el 10% está sentada en los espacios de toma de decisiones. Cuando miramos las brechas en los cargos de investigación ocurre lo mismo. Cuando miramos cuántas mujeres son rectoras, más allá de que el enorme porcentaje de mujeres hoy está dominando la gran cantidad de profesiones, pasa lo mismo. Y finalmente, cómo puede ser que si nosotros no tenemos una mirada integral donde la educación tenga un lugar clave, esa brecha, esa inequidad se va a seguir potenciando. El Foro Económico Mundial mostró que de las 8 profesiones que más rápido están creciendo en el mundo, que están generando empleo, que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la innovación, la aceleración de la robótica. Allí las mujeres de nuevo nos estamos quedando atrás. Las mujeres, por ejemplo, inteligencia artificial apenas un 26%, en ingeniería un 15%, en informática un 12%. Para cerrar, pedirle entonces al oficialismo, a los bloques que integran la oposición, a quienes tienen la posibilidad desde el Ejecutivo de dialogar con el Senado, a que cuando hablamos de una política integral la demostremos en todas estas leches y que para ser especial honor al día en el que estamos sancionando hoy esta norma, le pidamos al Senado que promueva la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, que apruebe esa ley y demos realmente un paso adelante en favor de la equidad, en favor del desarrollo y en favor del crecimiento para toda la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada Agustín.